¡Gracias! En ese sentido, sabemos que confiarse podría ser fatídico, porque... ¡Toma, traca! Ahora vamos a encender los cohetes. Porque la historia nos recuerda que se han perdido ligas en el último partido, y en ese sentido... ¡Ya ha llegado la chica del bodi sushi! No nos dejaremos llevar por la euforia, ni... ¡Eh, chicos! ¡Ya ha llegado la mitad de la banda de la música! Nosotros se pasaron a recoger unos cereritos para avanzarlos contra esa viana. Ni nos distraeremos de nuestro cometido. ¡Si me quejé que fue la idea del elefante! ¡Me cago en la leche! Pero, ¿se puede saber qué cojones estáis... Bueno, yo estoy leyendo literatura clásica para apartarnos de tanta euforia que nos rodea. No queremos que nada nos distraiga. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, chicos... Así me gusta. ¡Este año lo ganamos todo! ¡Sí! Bueno, si queréis os lo cuento todo, pero... Pero tampoco tiene tanto mérito, porque... Cuando eres el mejor de la historia... ¡Casi salís solo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uepa! Si te pones a marcar en las semis de Champions, tienes que procurar que sea memorable ante un central enorme que intenta defender. Estos son los pasos que tienes que aprender. Estos son los pasos que tienes que aprender. Haciéndole un amago... Le rompes la cintura... ¡Se cae de culo al suelo! ¡Woo! El driblin humillante que le hice aboate. Haciéndole un amago... Marcándote una cinta... Le rompes la cintura... Preparas vaselina... ¡Se cae de culo al suelo! ¡Woo! El driblin humillante que se comió boate. Así, así... Haciéndole un amago... Así, así... Le rompes la cintura... Así, así... ¡Un movimiento Messi! ¡El golazo nuevo que traigo para pez! Así, así... Haciéndole un amago... Así, así... Le rompes la cintura... Así, así... ¡Se cae de culo al suelo! El driblin humillante que le hice aboate. ¡Haciéndole un amago... ¡Rompiendo la cintura! ¡Haciéndole un amago! Com s'enganxa a la merda aquesta, eh, Joan? Sí, sí... Jo no estic per ballarucas, David. Què em passa, tio? Anima aquesta cara, home! Si com a bon culer hauries d'estar eufònic... Precisament com a bon culer... Estic cagat! Que per què? Si la Lliga ja la tenim... La final de la Copa està a punt de Carmel... I la final de la Champions a tocar. Mira, David, que l'objectiu de la realitat no et distorsiona els pensaments. Quan un és del Barça de veritat, un està cagat per si el Madrid arriba a la final. O pels seus jugadors fan vaga i al final s'anula tota la temporada i tota la Lliga. O jo què sé, o si la teva dona et fot les banyes mentre estàs al bar mirant els partits. És que és un patí. No diguis tonteries, home. Si tothom sap que la teva dona t'enganya mentre estàs fent el programa, perquè ella és molt més amatiu. ¡Chicos, chicos, chicos! ¿Lo venís a celebrar el triplete? Esteu bajos o què? Ja esteu començant a destapar les ampolles i començar a beure aquí, ara? ¡Claro que no! Tranquilo. Esta botella no es para beberla. Es para inaugurar el barco. Que celebraremos una fiesta... ¡Es campeón! 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 El Barça, eres el millor entrenador del món, ho recordo! Calla! El Camp Nou t'adorava. A les rodes de premsa no havies de parlar en alemany. I ara mira. Coreja en el nom del Lucho. I el Messi et fot golaços de dos en dos. Calla, cony! Deixa'm en pau! Oblida't de les semis. No podràs remuntar un 3 a 0. Deixa-ho estar. Vas fitxar pel Bayern perquè era un equip gran, amb la plantilla feta i podies lluir pel Mito. Quina cagada! Hauries d'haver renovat pel Barça. Saps que tinc raó. T'equivoques! Te demostraré que també sóc capaç de guanyar la Champions amb un altre equip. Segur que no et vas deixar marcar 3 gols perquè tens el cor culé. No te'n sortiràs. No ets un superheroi. No ets Pepman! Escolta! Escolta'm bé. Ara, aquest és el meu estadi. El públic i els meus jugadors. Segueixo sent un geni. He dissenyat l'estratègia perfecta. Laterals ofensius, mig centre avançat i espais suficients perquè el nostre davanter centre rebi i marqui 4 gols. Sí? 4! La Vandowski! Mira cap aquí! Mira! No! Una altra lesió! No! Per cert, se'ns ha acabat el paper de baten a casa. Pensa comprar-ne quan puguis, ¿vale? Ah, i ganchitos, per veure la final des del sofà. Ganchitos. Ara el senyor vol ganchitos. Han de marcar 4 gols. Jonathan Barnett, l'agent de Garrett Bale, ha revelat el secret de les males actuacions del jugador galès. Sí, segons ell, el problema és que els seus companys no li passen la pilota. Un equip de callegers ha trobat a Bale en un estat del plorable. Veiem-ho. Ara? Sí, ara. El veí? Sí, sí. Joder. Ara sí, vayamos. Hola, callejero. ¿Qué llevas ahí? Nada. Tontor Ríos. ¿Nos lo enseñas? Va, no seas tonto. No, mi mamá dice que tonto es el que dice tontor Ríos, no el que lleva tontor Ríos dentro de una bolsa. ¿Es verdad que estás enfadado con tus compañeros porque no te la pasan? No, 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 no puedo hablar. Llego tarde al entreno. Un momento. ¿Llevas tú las pelotas para el entreno? ¿Eres el lutillero o qué? Sí, qué pasa. Es la única manera que tengo de tocar pelota alguna vez. Ay, qué agonía. Ay, que estoy todo ciego. Señor, llévame, pero... Joder, ya, que he pesado ya. Tomad por c*** ya con los hirvidos de los cojones. ¿Cómo? Noto una presencia. ¿Padre? ¿Padre está aquí? No veo nada. Padre, he perdido facultades. Ya no sé si me la cuelan por la izquierda o por la derecha. Mi tiempo se acaba y estoy sentenciado. No aguanto más este sufrimiento, padre. Deme la paz. Uy, padre. Confiesa tus pecados. Confieso que he cantado tanto que están a punto de girarse Alejandro Sanz y Malú. He parado un partido para que me lavaran la cabeza con un champón de caspa. ¿Eso es todo? Y en alguna ocasión... He hablado de más con los periodistas. Ya te he salvado, padre. No. Aún no he terminado. Ahora sí. ¿Qué me has escrito? No. Topo. Lo que eres. ¿Ya estás en paz? Gracias, padre. Gracias, padre, por salvarme. ¿Salvarte? Yo no he venido aquí a salvarte. Yo he venido aquí a terminar lo que ya empecé hace unos años. Un momento. Padre. Veo la luz. Sí. Ve hacia la luz. Vamos, sigue. No está todo perdido. ¡Oh, Dios mío! ¡La vuelta de las semifinales contra la Juve! ¿Cómo podremos remontar y ganar la undécima, padre? Ganar la Champions? Ya estás delirando. ¿Cómo? Patético. ¡Ah! 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 Este guión es muy malo. Es demasiado blando con el topo. ¿Qué hemos escrito? ¿O Luisondo, Sara Carbonero? Eh, ya está, ya está, ya está. A ver, Juan. Sara Carbonero treballa aquí, vull que em recomani un xampús, si us plau. No digas tonterías, David. Aquí hi ha人 que sabe muy poc de futbol, pero no tan poc. Bleh. ¿A tu qué pasa? Que estás tens, eh? ¿Pero que tienes por que el Barça guanye el triplet, eh? Ah! A mí este es un triplete que me daría mucha vergüenza ganar. Un triplete sin polémicas, sin enfrentamientos con un entrenador que dice ¿por qué? y con Messi. Así cualquiera. Habéis dicho Messi, es mi mejor amigo. A mí siempre me deja chutar penaltis, me da asistencias y además es el único que dice que me queda bien la cresta. Veus, Joan, això és l'amistat. Jo també et dic que tu ets graciós i no és veritat. ¿Y tú, Mou, quién es tu mejor amigo? Me contrato con el Chelsea. Personatge. A veure, el teu gran amic on és ara? Pues ahora mismo está intentando conseguir uno de los pocos rícords que le quedan. ¿Sí? El récord de tatuatge. Ah, molt bé. ¿I què s'està tatuant? Pues mi nombre en el pecho. ¿Qué se va a tatuar, Joan? ¿Qué se va a tatuar? Entre los nuevos tatuajes de Messi está una de las ventanas de la Sagrada Familia. Aunque hasta el último momento dudó con otras bellezas arquitectónicas de Barcelona como la Torre de Concherola o la estación de autobuses de Sánchez. En la pierna izquierda se tatuó las manos de su hijo y en la otra pensó en tatuarse a las manos de todos los porteros a los que marcó. Pero se gastaba más dinero en tinta que lo que pagó Hacienda. También descartó otro estatus, como los del nuevo Joker, para no enfadar a los fans de Batman. El de Mike Tyson, porque le pega más a Luis Suárez que a él. O un tatuaje en el brazo de su brazo tatuado, con su brazo tatuado dentro. Y así sucesivamente. Pero lo descartó por ser demasiado absurdo. Lo que sí que se va a tatuar es la cara de Guardiola y de todos los jugadores del Bayern de Múnich para así dejarlo retratados como hizo la semana pasada. Además, esa es la única forma que tendrán para estar en la final de Bernil. El Barça és el millor equip del món al contraatac. Per tant, no atacarem, com vam fer a l'anada. Bé, la Lliga podria acabar aquesta setmana, David. Sí, quines ganes hi ha de guanyar l'Atlético i anar a Canaletas. Que no, que no, que no. Que la Lliga s'acaba en el sentit que ni tan sols es juguin les últimes jornades. T'ho explico. Perquè l'Associació de Futbolistes Espanyols ha convocat una vaga en protesta del nou decret sobre drets televisius que, segons ells, perjudicaria els clubs més modestos. Doncs mira, estic d'acord. Tenen tot el meu suport. Així ara es parlaran dels temes importants, com això que vas, i poses un paper en una peixera, i surt un alcalde. O sigui, no de la peixera. Tu, com més papers poses allà, més alcaldes surten. A tu què t'explica la democràcia? A mi el Lloies. El Lloies, ho sabia. Javier Tebas, el president de la Lliga, ha presentat una demanda perquè considera que la vaga és il·legal. Fins i tot va comparar els futbolistes a Merri Batasuna. Uau, un rupt de música. Españoles. La Lliga ha muerto. Bueno, aún no. Pero els futbolistes sindicalistes amenazan con matarla i a una huelga ilegal. ¿Eh? Aquí vemos a los piquetes radicales alterando el orden público del pueblo español con sus actos vandàlicos, de rojo a berzales. Oye, Quillo, 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 Quillo. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Un Ferrari nuevo? No, hombre, no. Eh... Un reparto justo de los derechos televisivos en los equipos modestos. ¡Claro que sí! Así me gusta y a la hora, hombre. Televisores para todos. ¡Que los pobres también tenéis derecho a vernos jugar! ¡Sí! Protestas absurdas. Pues los jugadores de segunda reciben su merecida cartilla de racionamiento que les permitirá alimentarse una semana más. Tranquilitos y de uno en uno. Venga, pasando. ¡Hala! Esa vez, venga, chavalote. Y no comas mucho más, ¿eh? ¡Hala! Tú qué, tú eres de tercera. ¿Qué coño haces aquí, venda? ¡Venga pa' atrás! ¡Ya salió el listo, joder! Aún así, los rojos abertales prosiguen en su empeño por sembrar el caos privando de fútbol a los españoles de bien. ¡No hay tele de plasma pa' tantos futbolistas! ¡Venga todos conmigo, hombre! ¡No hay tele de plasma pa' tantos futbolistas! ¡No, que no, que no! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Que esto no es, hombre! ¡Que esto no es! ¡Hombre, me estás liando! ¡No! ¡Que estoy más perdido que en el campo de la lluvia! ¡Vamos a ver! La liga no negocia con futbolistas. Así que devolver vuestras pelotas y ponedos a jugar ya. ¡Venga! Finalmente los piquetes marchan gracias a las fuerzas del orden, también conocidas como inspectores de Hacienda. Si vols veure un futbolista regatejar, res com un inspector d'Hacienda. No he entendido nada, pero vale. Y ahora me voy, que me han entrado ganas de inaugurar Pantano. I després a Cracòvia... Per desgràcia no tinc accés a la llotja del camp del Bayern de Monique. Per sort, he trobat la forma de colar-me. Hola, sóc el president Jimo. ¿Que em podries ensenyar saltant per a caigudes i caure assegut a la llotja del Bayern de Monique, just a sobre del president Bartomé? ¡Venga! L'Espanyol ha iniciat negociacions amb un fons d'inversió americà per vendre el club i així fer front als deutes que acumula. Clar, americans. És que Amèrica és la terra de les oportunitats i l'Espanyol l'equip de les oportunitats de gol perdudes. No, avui estic fi. Veig que tinc un humor a mi més fort. Però d'esforç? Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Ho he vist. Abans, això no passava. Abans, això no passava. Com que no. L'any 2010, una família d'empresaris italians va intentar adquirir un paquet d'accions del club i Dani Sánchez Llibre va ser l'encarregat de negociar amb ells. Miri, nosaltres volíem entrar al Consell d'Administració de l'Espanyol. Ah, vostès volen entrar al Consell d'Administració. I si no ho poden entrar faran que sembli un accident, eh? No recordo si havíem parlat ja del percentatge d'accions que comprarem. Ah, no ho recorden? Potser això els refrescarà la memòria. Però qui es pensa que som nosaltres? Què? Que no tenen prou? Bé, i amb això què? Ho recorden millor? Encara amb Sánchez Llibre a la presidència, l'Espanyol es va oferir al mercat asiàtic davant l'auge de sheiks propietaris de clubs de futbol. Perquè vostè deu ser uno de los reyes majos de Oriente, oi? Sóc el president del Màlaga i sheik de Qatar. Doncs miri, ara que parlem de sheiks, a vostè no le interessaria comprar l'Espanyol. Comprar? Sí. Però si vostè va dir l'altre dia que l'Espanyol era invendible. No faci cas d'això, eh? Res, res, res. Miri, fa dues temporades vaig dir que plegava. I aquí estoy, vivito y cojeando. Què? Me'l compra o no me'l compra? L'etapa directiva de Ramon Cundal també va estar marcada per la venda del club, però el president d'aquell moment va voler anar més enllà. Què li sembla un 30%? No m'interessa. Esperi, esperi. Un 30% i val el descompte dels meus supermercats? Es poden comprar armes? Encara no. No m'interessa. Ah, no? Molt bé. Doncs sàpiga que, com diem a pagès, qui no vulgui negociar, que se'n vagi a pastar. Què s'ha cregut? L'Espanyol és un club centenari, orgullós de la seva història. I per res del món penso baixar-me els pantalons. Segur? Ah, doncs sí que passava, sí. Gràcies, Lleida. Gràcies. Rebem ara el candidat a la presidència del Barça, que ha promès que, quan sigui president, la samarreta suplenta més serà blaugrana. Que canviïn els altres. Sí, senyor, donem la benvinguda a... Llimo! Llimo, que agafis que és! Llimo, que tal? Un momentet, sisplau, un momentet. Però què fas? Per què te'n vas, tio? Que toca tu, burro? Aquest no és el Llimo, David. Però com que no? Però són clavats? Ui, sí, moltíssim. Escolta, què? Que viva nota. Bàsicament, és una lletra de P5 amb 8 faltes d'ortografia, que ve a dir que no està entre nosaltres. No, pobret, ja deu estar al cel dels presidents del Barça, amb el gàmper. No, no, vull dir que ha anat a fer un reportatge i ens ha deixat una cinta de vídeo. Doncs mira, millor, això que no estalvia el gàmper. Si esteu veient aquest vídeo, és que el Barça és a punt de viure un moment històric a Monique. I jo, com a futur president, he de ser-hi. Per desgràcia, no tinc accés a la llotja del camp del Bayern de Monique. Per sort, he trobat la forma de colar-me. Hola, sóc el president Llimo. Com podries ensenyar saltant paracaigudes i caure assegut a la llotja del Bayern de Monique, just a sobre del president Bartomeu? No és per mi, eh? És per una mica. Com podries estar segur que el paracaigudes s'obrirà? Pues yo creo que de ninguna forma. Normalmente se abre. Dante, no em passarà res, no? No, hombre, no. Promet-me que si em passa alguna cosa, tu seràs el meu successor. Si te vas a ti, me passa a mi. Tu has de sobreviure i has de ser el meu successor. I promet-me que et deixaràs créixer la barba i te la teniràs del meu color, de grana. I promet-me també que et posaràs els meus calçotets de la sort. Tot i que si em passa alguna cosa no seran de la sort, perquè el porto ara mateix posat. Va, va, anem! Au! 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 Amonik! Deixem-me caure al Camp d'Albaio, en el Monik. No podemos. Joder, que es que no tenemos combustible. Com que no hi ha vaixement? No, estoy parado 20 minutos. No sé saltar, eh? No podem caure al Camp d'Albaio, en el Monik. Avui no. O sigui, estic arriscaant la meva vida per res. No, no. Tranquilo, tranquilo. No, no, jo soy el Messi de la caída libre. Estàs en las mejores manos. Promesita, me falla padrão. Ajudem-me. Quien se va a ganar más la presidencia, a qui un que s'ha tirado de un avión? El president del Barça ha d'estar a l'alçada. Si vos demostrar que mereixes ser president del Barça, no di ves com jo. Y tira't en paracaigudes. ¡Venga, sentim ya! ¡Viva, viva, viva! Me desmayo, ¿eh? Me falta el aire. Y de pie. A ver si te puedes poner de pie. El president ha llegado como el Papa. Aquest año, subo! Tenim la presidência en la butxaca, president. El Messi i el sals s'en paracaigudes. Ha estat un sacrifici molt gran, però ha valgut la pena, sobretot perquè he pogut robar les claus d'un avió. Ens veiem a Munic. Els tuits de la setmana. Venga, poseu-me algun d'aquests tuits que fa la gent des del sofá de casa mentre es grata els pebrots. Va, va, este. L'Elizabet Arena es diu, crec que el sacrifici més gran que he fet últimament ha estat veure el Krakowia sencer. Oh, oh, carai, quins sacrificis, drames del primer món, oi reina? Una guerra és el que hauries de passar, venga, vete a Síria. Siguiente. Un afán del Xavi escriu, quiero aparecer en el xiringuito. Ho sentim molt, però això no serà possible, perquè això no és el xiringuito de veritat, és una paròdia. ¿Cómo tengo que decirlo? Però tot i així fa menys riure que l'original. Què més tenim? Que què més tenim? Ara, acabem amb un tuit d'un tal Martín. El dia que conozca a alguien que ve a Krakowia me caso, sea mujer, mono o dinosaurio. Doncs mira, aprofito per saludar tots els dinosaures que ens esteu mirant en aquell moment. Una abraçada. Si esteu veient aquest vídeo és perquè el Barça està a punt. Haciéndole un amago, así, así, le rompes la cintura. Que l'objectiu de la realitat no et deixi... Si esteu veient aquest vídeo, vale. Si vol veure un jugul... Un jugulista, anava a dir jugulista. Siempre me he dejat xutar penaltis. Me. Me. Sí, ho sento. Uepa! Per desgràcia, tinc... Así que devolveu vuestras pelotes, eh? I des a la puta mierda, perdoneu. Poder. No, però al final no, perquè tornarem a començar, no? O què? Na, 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 na. He pogut robar aquestes claus de l'avió. Vale, repetim, no? Que algú ho ha fet. Cuidado! Así, así, haciéndole un amago. Así, así. Por favor, déjame, por favor. Muy violent. Me corré. Ya me vencí. Bueno. Ven, para estar más cómodo. Esto es lo que te está matando. Para estar tan buit. ¿Qué pasa? El partit no era dilluns. Hola? Guten Abend? Bartomeuen? ¿Ve? ¿Ve? 20, ya estaba. 20, ya estaba. Rentuste contigo. Plante. Un vão. ¡Un pamät! ¡Ú! Un... Un... Gracias por ver el video